Este octubre, algo está llegando a nuestro famoso canal de YouTube, es el Halloween Skeratón, comenzando la semana siguiente y anunciaron el estreno de Halloween Skeratón. Yo me disfrazo de fantasma, EMI tú te disfrazas de calavera y Rosie se disfraza de Funking. Y vamos a asustar a las personas para tener dulces. Vamos chicos a asustar a las personas y tener dulces. Ahora vamos a traer a Sheina para que nos acompañe. Hola Sheina Shifan, ¿quieres acompañarnos a robar dulces? Si quiero amigo, queremos robar dulces y asustar a la gente. Ya vine chicos y vamonos a robar dulces y asustar a la gente jajajajajajaja. Oh, me pregunto quién será. Venimos a robar dulces y asustarte. Oh no, no puede ser Sheina Shidan y regresó para terminar lo que queda conmigo. Vamos no tenemos toda la noche, solo queremos dulces. Me temo que sea asusto, hay que saltar por la ventana a robarnos los dulces. ¿O qué podemos hacer? Mucho, mucho más tarde. Al fin, después de tanto tiempo, mi podión va a tomar vida, jala la palanca Julia Jewel por favor. Si si cobra vida mi amor, cobra vida ya, exacto, estás vivo, estás vivo, estás vivo. Buenos días mis desestimados, ¿qué tal si jugamos a rodar por el mar? Sabía que debías haber agregado menos hojas de maple. También debías haber agregado menos hojas de dulces. Ahora, bueno, vamos a tener el mismo. ¡Vamos a abrir acero de acero de acero de acero de acero de acero de acero! Pero supongo que ya han de acero de acero de acero. Bueno, tenemos que hacer, acero de acero de acero de acero. Gracias.